otorgar visas a los ciudadanos que profesaban la religión judía y eso provocó que muchos no consiguieran salvarse. Pero los pocos diplomáticos, y el otro día justo tenía una, me entrevistó un director del Museo del Holocausto de Brasil, de la ciudad de Curitiba, y me preguntaba una cosa que yo hasta ese momento no me había carcatado. Resulta que el Perú tiene tres justos de las naciones. ¿Quiénes son los justos de las naciones? Son personas que desinteresadamente salvaron a ciudadanos judíos arriesgando incluso su propia vida. El Perú tiene tres y Brasil tiene solo dos. Entonces decían, ¿cómo Brasil, que es cinco veces más grande que el Perú y que tiene mayor población, tiene solo dos y por qué tienen tres? ¿Por qué los peruanos tienen tres? Me preguntaban en un auditorio de brasileños. Y la explicación es que lamentablemente no se ha investigado debidamente o falta investigar más, sería lo correcto. Creo que hay muchas más historias que todavía no conocemos. Me siento bastante orgulloso de haber sido, digamos, uno de los pioneros en la investigación y que en algunos casos se haya incorporado a estas personas ya como justas de las naciones y que sean peruanos. El caso de Magdalena Truel, que la Municipalidad de Miraflores haya reconocido su valentía y que tenga un monumento en el Maricón Cisneros. O que una de las víctimas del holocausto, Héctor David Levy, nacido en San Vicente de Cañete, tenga o el nombre de la calle donde nació él, le hayan puesto ese nombre recientemente un poco provocado o estimulado a raíz de mi libro Estación Final. Pero creo que falta mucho más. Lo ideal sería que mucha más gente investigue porque creo que habrán muchísimos más casos de gente a quienes tenemos que agradecer, pero sobre todo que sentirnos orgullosos como peruanos de las cosas buenas que también hicieron en un momento tan terrible. Y también conocer un poco más las cosas terribles, valga la redundancia, que hicieron gobernantes como Benavides, que tienen plazas, que tienen avenidas y que tienen todo tipo de reconocimientos cuando creo que no los merecerían como estas otras personas que de verdad arriesgaron su vida y permanecieron de manera casi anónima. En primer lugar, felicitaciones por cantar siempre estas historias de peruanos, peruanas que tuvieron un rol crítico manejando la vida en relación con el holocausto y la segunda guerra. Tengo la curiosidad de saber quiénes son los tres justos. Una de ellas es Isabel Susunaga, es una arequipeña que no hace mucho ha sido reconocida. Ella consiguió salvar a un niño judío y específicamente un niño judío que escondió en su casa en Francia y lo salvó porque sus padres estaban detenidos y lo escondieron en la casa a pesar de que salían del riesgo que corría porque esconder a un niño judío era un certificado de muerte o una orden de muerte, pues estaban prohibidos. Ella consigue salvar a ese niño, este niño crece, sobrevive a la guerra y luego va al museo del holocausto, declara y cuenta la historia, muestra la documentación y Isabel es reconocida como justa de las naciones. La otra persona es José María Barreto, es el cónsul del Perú en Suiza, perdón, se traslada a Suiza y da una serie de visas a un grupo de 41 ciudadanos judíos para que con eso puedan escapar, mejor dicho, puedan salir de un campo no de concentración, perdón, de un campo de concentración en Francia y se trasladen hasta Suiza y consigan salvarse. Y la tercera persona, que es la última que ha sido reconocida recientemente ahora en diciembre, es el embajador Gambetta, José Daniel Gambetta, es él también contra la orden, él era cónsul, perdón, embajador en Polonia durante la ocupación y él firma una, les da visa a sus trabajadores judíos y con ellos se traslada a Rumanía y ellos consiguen salvarse. Los hijos de ellos van y declaran y dan su testimonio de que gracias a la acción del embajador Gambetta pudieron salvarse. Estos son los tres peruanos que hay hasta el momento, por lo menos hay tres más que están en proceso de investigación para verificarlos. ¿Y son cuáles? Magdalena Torrell es una de ellas y otros dos más que yo no conozco todavía. Gracias. Pero sí son diplomáticos, están verificando la autenticidad de los testimonios. Bien, agradecemos a todos su presencia el día de hoy, ha sido una verdad increíble. Como editora del libro de esta nueva edición, debo decir que la lectura de los secretos de Elvira me abrió los ojos de una manera a una parte de nuestra historia que realmente está escondida a plena vista, y que toma una investigación como esta, minuciosa, que va a las fuentes originales, que rescata fotografías, documentos inéditos, para poder saber realmente la importancia que tuvieron estas personas en la historia del mundo. Por eso te doy las gracias, Hugo, muchas gracias a Rosa María por estar aquí acompañándonos, y a todos ustedes, después de esta velada, vamos a estar en la librería haciendo un pequeño brindis, habrá firma de libros, Hugo va a estar firmando los libros a quienes lo hayan adquirido, y los que no, pues está a la venta aquí al lado, y un aplauso para ustedes. Gracias. 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 Gracias.